Buenas tardes y bienvenidos. Educación Ejecutiva de la Universidad de Chile les agradezco su asistencia y les da la bienvenida a la charla Ley de Alivio Tributario. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Gonzalo Polanco, abogado de la Universidad de Chile, Magíster en Tributación de la Universidad de Chile, Máster en Derecho de la London School del Reino Unido, desde el año 2013, Director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile y Director Académico del Diplomado en Planificación Tributaria. Estas actividades virtuales que se realizan en la unidad de UEjecutivos son oportunidades de conversación y retroalimentación que tendrán ustedes directamente con los expositores. La charla de hoy se enmarca en el Diplomado en Planificación Tributaria, programa que inicia sus clases este 13 de octubre en modalidad HIFLEX. Las consultas las podrán ir realizando a través del chat, por lo que estaremos atentos a ellas. El encuentro está siendo grabado y se les enviará sus correos en los próximos días. Muchas gracias y que disfruten de esta conversación. Bienvenido Gonzalo y Martín. Muchas gracias. Muchas gracias Romy. Muy buenas tardes a todos. En nombre del Centro de Estudios Tributarios y de Educación Ejecutiva, quiero darles la más cordial bienvenida a este webinar, a esta charla sobre alivio tributario y ayudas a las primeras. Tal como señaló Romy, ustedes pueden hacer las preguntas que estimen pertinentes a través del chat que está habilitado. Yo se las voy a ir haciendo a Martín una vez que haya transcurrido un rato de la exposición. No es necesario que sus preguntas estén solamente sin concreta al alivio tributario. Me imagino que hay muchas dudas relacionadas con los procedimientos de tesorería, con el procedimiento de cobranza, por ejemplo. Creo que esto es una gran oportunidad para aprender de una persona que tiene muchísima, muchísima experiencia. Las láminas además van a quedar a disposición de ustedes en formato PDF después de esta charla y las vamos a publicar en el sitio web del Centro de Estudios Tributarios de esta facultad www.c2chile.cl. Dicho eso, paso a presentar a nuestro expositor Martín Gómez, que es abogado de la Universidad de Chile, ya titulado del año 2005. Es magíster en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje de la Universidad Heidelberg en el año 2009. Bueno, tuvo una pasada por el mundo privado, en el estudio de Alessandri, en el estudio jurídico de Canale y Molina, y en tesorería ha sido abogado en la sección Grandes Deudores, abogado de la División de Cobranza y Quiebra de la Tesorería, jefe de Unidades Operativas de Cobro y Tesorero Subrogante de la Tesorería Provincial de la Florida, y actualmente es el tesorero regional subrogante de la Tesorería Regional Santiago Oriente. Entonces, es una persona que tiene muchísima, muchísima experiencia en esto. Le aprovecho de dar las gracias a Martín por la buena disposición que ha tenido para acompañarnos esta tarde, y le dejo el micrófono. Muchas gracias, Gonzalo y Romy, por la invitación. Para la tesorería siempre es importante poder participar en este tipo de conversaciones, para poder dar a conocer un poco la gestión que hace la tesorería y acercarnos a los contribuyentes, y en este caso a personas o estudiantes que, o ya profesionales, digamos, que están profundizando en materias tributarias. La tesorería tiene una, realiza una labor muy importante de recaudación, distribución de fondos públicos, y en este caso en particular vamos a revisar primero las normas relacionadas con el alivio tributario y ayudas tempranas, disposiciones legales que comenzaron a regir en diciembre del año pasado, y que tienen por finalidad ayudar a las micro y pequeñas empresas que se vieron afectadas, primero con la, con el estallido social, y luego con la pandemia. Así que tenemos una exposición aquí que paso a revisar, y claro, cualquier pregunta que tengan, vamos haciéndola durante la exposición, no hay problema, porque la idea es que sea esto lo más fluido posible. Y también cualquier pregunta que tengan en relación a la tesorería también, no tiene por qué circuncribirse, tal como tú dijiste, a este tema específico. El procedimiento de cobro de la tesorería es bastante desconocido para la mayoría de los abogados, por ejemplo, y siempre hay muchas dudas, siempre hay consejos útiles que uno puede dar, y espero que durante el transcurso de esta sesión surjan esas preguntas y esas respuestas que puedan orientar a quienes están escuchando para recibir un buen servicio de parte de la tesorería, que es lo que más nos interesa. Primero, entonces, dicho lo anterior, parto con el origen de la norma de alivio tributario, que en agosto del año dos mil veintidós el gobierno envía al Congreso un boletín señalando que la reactivación de la economía chilena en el corto plazo no tendrá lugar sin el apoyo hacia nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Por ser fuente prioritaria de empleos y pieza clave en la desconcentración de los mercados. En medio de un contexto económico marcado por los efectos de la pandemia del COVID-19, alta inflación y baja perspectiva de crecimiento, resulta relevante perfeccionar las medidas de garantía para el financiamiento de este segmento de empresas, aprendiendo de la experiencia reciente y otorgar nuevos beneficios para aliviar su carga crediticia. Bueno, en el fondo, sabiendo que la mayor parte de generación de empleo viene de las MIPIMES, el gobierno se hizo cargo de este arrastre complejo económico que traían y se propuso este proyecto de ley. No obstante, ya. Entonces, aquí también se circunscribió a cierto tipo de empresas que fueron las más perjudicadas económicamente con los acontecimientos que recién describimos, ¿cierto? También hubo un... El informe de estabilidad financiera del Banco Central señaló que existe un grupo de empresas de menor tamaño que ha quedado más rezagado en el proceso de reactivación, las que con mayor carga financiera, una recuperación de ventas tardía y mayores costos de producción han visto mermadas sus posibilidades de cumplir sus obligaciones de pago. Claro, cuando comenzó la reactivación se pudo comprobar que obviamente venía un... Venía una mochila pesada para las micro y pequeñas empresas y era necesario hacerse cargo de las... De darle facilidades para que el no pago de impuestos de los años anteriores no los afectara en la reactivación. Hay que hacer presente que la tesorería no busca para nada quebrar a la empresa, sino que muy por el contrario, no somos tampoco bancos. El tipo de cobranza que hacemos es bastante más amistoso porque lo que nos interesa en el fondo es el desarrollo del país y que le vaya bien a todas las empresas. Cuando le va bien a las empresas, le va bien al fisco también. Somos, en el fondo, somos aliados, no somos antagonistas. En cuanto a las etapas de la ley, bueno, teníamos el boletín en agosto del año 2022 y en noviembre del año 2022 se promulgó la ley 21.514, conocida como ley FOGAPE, porque trataba también sobre el FOGAPE y sobre los convenios, facilidades para los convenios de pago de las obligaciones tributarias. Esto empezó a regir en el 3 de diciembre del año 2023 que fue publicado en el diario oficial. Y en primer momento vencía el último día de abril del año 2023. Pero posteriormente, cuando se discutió en el Congreso el aumento del salario mínimo, se añadió una, se extendió la vigencia de las facilidades que contemplaba la ley anterior. Por eso, después, en junio de 2023, se dicta la ley 21.578, que amplía el plazo de vigencia de la ley 21.514 hasta marzo del año 2024. Es decir, los beneficios que vamos a ver están rigiendo en este momento, por lo cual, si hay empresas que no se han acercado, este es el momento, porque nunca en la historia de la tesorería habían habido facilidades de pago como las que ahora se entregan en esta ley. Eso es importante señalar. Bueno, y el artículo sexto de la ley 21.514 establece que, desde la fecha de la publicación hasta el 30 de abril del 2023, excepcionalmente, el servicio de tosería deberá otorgar facilidades de hasta 48 meses para el pago en cuotas periódicas mensuales y sucesivas de los impuestos a reudados vencidos hasta el 30 de junio del año 2022, conforme a lo establecido en el artículo 192 del Código Tributario. Lo importante es que la tesorería condonará la totalidad de los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impuestos respectivos, beneficios que también podrán acceder a aquellos contribuyentes que paguen al contado. Una condonación del 100% multa de intereses es primera vez que se otorga. No había existido nunca antes y la razón de ser es justamente todos los problemas que ha tenido el país con anterioridad a la vigencia de estas normas, como ya dije anteriormente. Asimismo dicho, convenios no generarán intereses y multas mientras el deudor se encuentre cumpliendo y mantenga vigente su convenio de pago. Y en el caso de aquellos contribuyentes que suscriban un convenio que contemple al menos un impuesto vencido entre el 31 de octubre de 2019 y el 30 de junio del 2022, no se exigirá un pago mínimo parcial. Es decir, si el contribuyente, la PYME en este caso, debía, tiene periodos de IVA, por ejemplo, y uno estaba, si estaba, uno vencía entre el 2019 y el 2022, no se exigía pie. Entonces, lo que ha ocurrido en la práctica es que tenemos mucho, la mayoría de los convenios son sin pie, lo cual también es primera vez que sucede y tiene ciertas complejidades para nosotros, la verdad, porque cuando se le exige un pie al contribuyente hay un compromiso de pago que parece más concreto. Nos ha ocurrido, sí que hay una cierta tasa de, un cierto porcentaje de contribuyentes que hace el convenio sin pagar pie y después, dice llanamente, no paga la siguiente escuota y le caduca el convenio. En el fondo, alguna empresa aprovecharon esto para dilatar un poco el, la, 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 para dilatar la acción de cobro de la tesorería. Aquí podemos ver lo mismo que señalé, 48 meses. Bueno, también hay que señalar que no hay interés ni reajuste, ni multas en el periodo del convenio, pero sí hay reajuste, o sea, no es que se divide por 48 y se cobre eso durante los 48 meses, sino que opera el reajuste. Eso es para que lo tengan claro que hay un reajuste que se va cobrando mes a mes, porque si no, en el fondo, el fisco estaría perdiendo plata, en el fondo, el reajuste viene a, viene a, a que el valor económico se vaya actualizando, el valor de la deuda se vaya actualizando, conforme a las normas del índice de precios del consumidor. Aquí está la condonación 100%, 0% de pie, hay, también hay empresas que pagan con pie y en los casos en que habían los periodos de impuestos adeudados eran anteriores a las fechas que aquí se señalan, se exige un 3% de pie. Ahí no opera el 0% de pie, sino que un 3% de pie, que parece una suma bastante adecuada para dar las facilidades correspondientes. Bueno, en términos generales, saliéndonos un poco de, 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 de esta ley, les quería comentar que en general, la cobranza que hace la tesorería, lo que busca es que se acerque el contribuyente, por lo menos a dar la cara y a, eh, mostrar disposición al pago. Cuando nosotros recibimos un contribuyente acá que nos dice que ha tenido problemas, etc., y que está complicado también, hay otro tipo de convenios que no, que van más acorde con la capacidad de pago que tiene en ese momento el contribuyente. Son unos convenios llamados especiales o convenios full a 12 meses, en los cuales, eh, se acredita económicamente en los problemas que señala, se baja el monto de la cuota, y en la última cuota, en la 12, se llama cuota de ajuste, y ahí vemos la nueva realidad económica del contribuyente para hacer otro convenio. En el fondo, como un salvavidas para que el, para que la empresa o la persona natural pueda salir adelante y no tenga que, eh, dejar de ejercer una actividad económica. Ya, eso es parte también de las facilidades que damos. Obviamente todo esto está supeditado a un control riguroso que hacemos de los antecedentes económicos de la empresa para que, para, para, para en el fondo tener la seguridad de que nos están, de que las ventas, qué sé yo, los márgenes han bajado, de que, de que lo que nos está diciendo el contribuyente es lo que está ocurriendo en su empresa. Eh, bueno, requisitos para acogerse a la ley de tributario, eh, micro y pequeñas empresas. Eh, la nómina, eh, la entrega del servicio de impuestos internos a la tesorería. También tenemos casos en que llegan contribuyentes que nos reclaman que no están en la nómina. Y en ese caso, nosotros tenemos una comunicación directa con el servicio y pedimos que se revise el caso para ver su posible incorporación a la nómina. Y en mucho, en muchas situaciones hemos tenido éxito. Se incorporan algunos contribuyentes que, por algún motivo X, el servicio no lo incorporó en la primera nómina que nos llega. También tienen que cumplir los requisitos del régimen PROBIME. O sea, empresas que cumplan requisitos que contemplan la letra D, artículo 14, la ley sobre impuesto a la renta. Eh, capital efectivo al momento del inicio de actividades no exceda del 85.000 UF. Y también que el capital A y que el promedio anual de ingresos brutos percibidos de vengados del giro, considerado los tres ejercicios anteriores a aquel en que se vaya a ingresar al régimen, no exceda 75.000 UF. Así que también, también entran al beneficio de alivios tributarios aquellos contribuyentes que están acogidos al régimen de renta presunto. ¿Ya? Eh, sigamos. Claro, la vigencia, como ya señalé, es hasta el 31 de marzo del año 2024. Eh, también se incorporan las deudas de impuestos territoriales. ¿Ya? Esto es importante. El pago de contribuciones, en el caso que el dueño de la propiedad sea una MIPIME, también puede eh solicitar este este beneficio. Y lo otro importante es que no es solo para convenios, sino que también, como se señaló anteriormente, es para pago al contado. Cuando hay una deuda antigua, sabemos que el interés que establece el código tributario es alto, es 1,5% mensual, es un interés que objetivamente es alto, pero cada vez que hay un pago hay condonaciones. Las condonaciones normales van entre el 40 y el 60%, pero en, en, gracias a este beneficio, es quien paga el contado de una deuda tributaria, cumpliendo los otros requisitos que señalamos, tiene una condonación del 100% de interés EIMUL. Y eso también ha permitido que muchos contribuyentes que veían muy lejana la posibilidad de pagar su deuda completa, eh, lo hayan podido hacer. Eh, después vamos a ver la cantidad de, de contribuyentes que ya se han acogido a este beneficio y la cantidad de millones que se han condonado. Eh, tenemos un par de preguntas, no sé si quieres continuar o lo hacemos inmediato. No, dime de inmediato, no, no hay problema. Ya. Orlando pregunta, ¿el convenio se debe hacer de manera presencial o se puede hacer en el sitio web de la tesorería? Eh, afortunadamente la tesorería, eh, ha avanzado mucho en, en, en lo que se refiere a, 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 a tecnología y tenemos una oficina virtual de tesorería, o BT que se llama. Entonces basta que cualquier solicitud que tengan con la tesorería, ingresan a tgr.cl y ahí siguen los, están las indicaciones para hacer todo tipo de solicitudes, incluida el convenio. Eh, para hacer el convenio lo que, lo que se pide es la clave de tesorería o de servicio de impuestos internos de la empresa. Se puede hacer perfectamente por ahí, no es necesario que vengan. Estamos en un plan de, de calidad de experiencia de usuario. Uno de los elementos estratégicos de la tesorería es mejorar, aún más, porque yo creo que en general atendemos bien al contribuyente, mejorar aún más, eh, el servicio que prestamos y la atención que damos. Y parte de este proyecto tiene que ver es con eso, con la, con el, la oficina virtual de tesorería que funciona bastante bien a mi juicio. ¿Hay otra pregunta? Sí, también pregunta Patricio, eh, si los deudores de segunda categoría como profesionales y sociedades de profesionales se pueden acoger también a este, a este ley de alivio tributario. Eh, bueno, la verdad es que los que se acogen son los que señalé anteriormente, pero el servicio de impuestos internos a veces ha alterado la nómina, pero no sé en razón, la base de datos del servicio de impuestos internos, la verdad que no, no, no tenemos acceso a ella. Pero, si, si algún caso está como ahí en, en la duda, ahora, obviamente para personas naturales esto no, no está contemplado este beneficio, para el, para allá voy a abrir la pregunta. Eh, no están contempladas las personas naturales, solamente, eh, las pymes y milibes. Y en caso de duda siempre se puede solicitar al servicio de impuestos internos una revisión de, de por qué se está en la nómina o no se está en la nómina. Nos hubiera, eh, interesado como tesorería que se incorporaran, eh, las personas naturales, pero la ley salió así y es lo que tenemos y hay que hacerse cargo de, de lo que hay. Las personas naturales tienen otro tratamiento, pero insisto en que, eh, una persona natural con una deuda alta puede acercarse y va a recibir las facilidades que correspondan para el caso específico. Eh, finalmente, Andrés pregunta, ¿qué sucede con los contribuyentes a quienes se le ha caducado convenios anteriores por no pago? ¿Pueden acogerse igual? Eh, sí, pueden acogerse igual, pero, eh, no durante el año calendario, es decir, si les caducó el convenio, tienen que esperar el próximo año para, eh, tomarlo nuevamente. Esto en el fondo también es un poco de, porque exigimos un poco de seriedad en el, en el, en el beneficio, ya que es un beneficio tan, eh, excepcional, con condonación tan alta de intereses, también el contribuyente, resulta muy extraño que el contribuyente deje caducar un, un convenio y después tome otro. Entonces, ese es un, 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 una exigencia que, que, que se hizo el año pasado y que está en, en rigura. Gracias. Dale nomás. Ya. Bueno, ¿cómo acceder a los convenios? Ya lo dije, pero lo vamos a repasar acá para ver un poco en, operativamente en la página, eh, a través de oficina virtual de trámite, este es gr.cl, eh, canal de contacto de tramitación de convenios, ahí está la página, también estamos, hemos hecho un trabajo este año para tratar de hacer la página, eh, lo más didáctica y fácil de usar posible para nuestros contribuyentes. Entonces, ahí, ahí está el canal de, de acceso por convenio, ahí, justamente, uno pincha y va entrando a la, al canal de acceso para el libro tributario, 48 meses, con relación de intereses, pide 0%, luego sigue adelante. Bueno, lo que pasa es que en primer momento esto estuvo operativo solamente presencial, pero fue, fueron las primeras meses, las primeras semanas de vigencia de la ley y había que llenar un formulario que nosotros después ingresábamos y ahí se podía hacer virtualmente, pero esto ya está, ya está operativo. Ahí está la clave que se pide, la clave del servicio, clave única cuando son personas naturales, o la de tesorería también y aquí están las reglas de caducía, justamente, que habíamos visto. Es que hay dos tipos de normas, la del 21.514, que es la que comenzó a regir en diciembre, y la prórroga. ¿Ya? Primer año, si no pagaba el pie, o sea, en el fondo, si el pie era 0% y no pagaba la primera cuota, que en realidad la llamábamos cuota 2 acá, caducaba el convenio. ¿Ya? Y después también se presentaba dos cuotas no pagadas en las 12. Es decir, si no pagaba el pie y en las próximas 11 cuotas fallaba una, caducaba el convenio. Y esa regla sigue para el año siguiente, en el sentido que dos cuotas no pagadas durante un año y el convenio caduca. Luego, en la ley prorrogada, la que comenzó a regir junto con las normas que aumentaron el salario mínimo, si presenta dos cuotas seguidas alternadas, no pagaban los 12 meses siguientes a la suscripción, también caduca. Y lo mismo para los años siguientes. Deuteros con convenio caducado no podrán celebrar convenio por internet, solo presencial, y podrán acceder a un máximo de 36 cuotas. Esa es parte de lo que se ha establecido para aquellos que incumplen el convenio. En cuanto a los resultados de la ley de alivio tributario, a la fecha, bueno, al mes pasado, la verdad, llevábamos 49.720 convenios suscritos por los contribuyentes, un monto neto en millones de 495.000 millones de pesos, con una deuda liquidada total de 1.056 millones. Y pagos al contado, mucho más importante quizás, 161.743 millones, más importante en el número, pero un monto neto 50.787 millones. Y deuda liquidada, 116.129 millones. Y el total condonado, el total condonado son 508.517 millones. ¿Ya? Y el total recaudado, 114.200 millones de pesos. Así que son cifras muy importantes, por ejemplo, por acciones coercitivas, nosotros este año ya llevamos recaudados como 550.000 millones de pesos, entonces, esto constituye prácticamente un cuarto de lo que hemos recaudado coercitivamente este año a través de la ley de tributaria. Y ahí está más o menos desglosado por regiones y por tipo de impuesto fiscal o territorial. Obviamente, por un tema de cantidad de contribuyentes, la región metropolitana tiene 23.746 convenios que constituyen el 47,76% de todos los convenios suscritos. Después viene Valparaíso, la región del Bío Bío, Los Lagos y Antofagasta. ¿Y tipo de impuesto? Obviamente, impuestos fiscales, 44.667, 89,84% de los convenios han sido de impuesto fiscal porque, obviamente, en territorial la mayor parte de las propiedades son de personas naturales y no de empresas, entonces, no eran tantas las propiedades, o sea, las deudas que podían entrar dentro del alivio tributario. Aquí también hay lo que ha hecho la tesorería en relación ya no de la ley de tributarios en el plan de ayudas tempranas a las regiones que se han visto afectadas, ya sea por inundaciones o por incendios, y lo que se ha hecho es postergar las cuotas de contribuciones para propiedades sinestradas del Ñuble, Bío Bío y la Araucanía, con donación total de los intereses de las cuotas del 2023 por pago fuera de plazo si se realizan hasta el 31 de diciembre del año 2023. También por el sistema frontal que hubo en la zona centro-sur se implementaron medidas de ayuda para Valparaíso, la región metropolitana, Higgins, Maule, Ñuble y Bío Bío. Las cuotas de impuesto territorial quedaron para el próximo año. Y aquí están las mismas facilidades que venía señalando, de menudo, suspensión de gobernanza administrativa y judicial sobre todo en los meses en que ocurrieron estas tragedias y en los meses posteriores. Y también hay un fondo de reconstrucción, ley 20.444, que al menos en nuestra página se puede donar. Obviamente las donaciones fueron mayores apenas ocurrieron estas catástrofes, ya sea inundaciones, etcétera, pero todavía está la opción en la página. Aquí esto es más didáctico para ver el tema de los convenios en la página. Se entra a pagos, convenios de pago, a crear convenio de deuda fiscal o contribuciones, como se señala ahí. Se revisa si se puede optar al convenio de pago Mi PYME y PYME, a través de la página se puede ver. No es que tengamos una nómina con los miles de beneficiarios que sea abierta al público, sino que a través de... Porque también eso podría entrar dentro de lo que es el secreto tributario de cada empresa. Pero acá sí se puede ver ya verificando que se entra con la clave de la PYME en el fondo, ver si se tiene el beneficio o no. Con la clave único tributaria y ahí es lo mismo, vamos a crear convenio y están las propuestas. Las propuestas son las opciones que tiene la PYME porque obviamente aunque se den 48 cuotas se puede pagar en un menor número de cuotas, en 10 cuotas, la cantidad de cuotas que le convengan a la empresa de acuerdo a su realidad. Se selecciona la propuesta que acomode a la realidad de la empresa, el pie, número de cuotas, ahí se simula el convenio y posteriormente ya llegamos a WebPay y se paga de esa manera. Así que esa es la presentación, no sé si hay más preguntas en general del proceso de cobro también. Sí, gracias Martín, sumamente claro. yo tengo la impresión que esta es una norma que es en alguna medida no sé si decir histórica pero que no tiene por lo menos precedentes que yo recuerde. Aquellas personas que nos están escuchando recuerden ustedes que no se condonan los impuestos sino que en general los accesorios a los impuestos son los que se condonan, es decir, la multa, los interés. Pero ya esa condonación es bien importante porque como lo dijo Martín los intereses que están establecidos por ley son bastante altos 1,5% mensual y por fracción. La pregunta va respecto de las medidas de cobro ejecutivo que esté ejerciendo tesorería con respecto a un contribuyente. Yo entiendo que cuando el contribuyente se acoge a este tipo de convenio se paralizan las acciones de cobro respecto de todas, respecto de algunas, cuáles son las que se paralizan. Claro, la suscripción de un convenio paraliza las acciones de cobro, eso es lo importante. Ahora a veces hay un desconocimiento porque es lo que ocurre en la práctica muchas veces que la tesorería notifica el cobro de impuestos, el contribuyente no se acerca, no hace el convenio y la tesorería va y embarga por ejemplo la cuenta corriente en la mañana, el contribuyente entra a la página y hace un convenio en la tarde y después aparece y nos pide que le alcemos el embargo de la cuenta corriente y claro bueno la cuenta corriente en el fondo va a quedar operativa para el contribuyente pero esos fondos nosotros por circular normativa no podemos devolverlo al contribuyente podemos dar las facilidades para que constituyan el pie de un convenio pero no podemos devolverlo porque en el fondo sería un aprovechamiento del contribuyente que no tuvo ninguna intención de pago el servicio le giró pasaron un par de meses llegó a la tesorería se inició la acción de cobro le notificamos no se acercó y solamente mostró una cierta voluntad de pago cuando ya los embargos se estaban llevando a cabo entonces pero bueno claro volviendo a tu pregunta cuando hay un convenio se paraliza la acción de cobro mientras el contribuyente esté pagando efectivamente el convenio y no caduque el mismo también ocurre harto que nosotros tenemos un listado de las facturas de la facturación de la empresa y cuando ya nos damos cuenta que realmente no quiere pagar los impuestos nosotros vamos y embargamos esos estados de pago y ahí notificamos al tercero que es el fondo del cliente y eso yo sé que perjudica a las empresas pero muchas veces ya no nos queda otra alternativa o sea esa es la última alternativa que nosotros queremos ejecutar por lo mismo y por lo complicado que llegan los contribuyentes cuando se ejecutan ese tipo de acciones siempre lo más recomendable es venir conversar y ver las facilidades que otorga la tesorería y buscar alguna alternativa que le pueda ayudar al contribuyente esa es la verdad hay otra pregunta al parecer hay varias preguntas el tema ha suscitado harto interés bueno primero para responder la pregunta que hace ángel acerca de si se va a compartir la perdón la grabación y la ppt tal como señalamos al comienzo si lo vamos a hacer la ppt la vamos a compartir no mañana ni inmediatamente porque tal vez hay que introducirle alguna alguna edición o algo por el estilo pero sin lugar a duda la vamos a compartir nos preguntan bueno donde se puede ver la nómina del servicio de impuesto interno no sé si de contribuyentes que se pueden acoger no sé si en la página web de tesorería o del servicio de impuesto interno cuando entran a la tesorería con la clave de la empresa les va a aparecer si son beneficiario o no así que es muy fácil es muy sencillo ya nos preguntan ¿qué pasa con las personas naturales que tienen una pyme no se puede acoger a convenio sea solo para personas jurídicas o sociedades? si acreditan el giro comercial con el rut de persona natural tenemos muchos casos que si se incorporan al beneficio Andrés nos pregunta el embargo de bienes raíces debe inscribirse en el conservador de bienes raíces para que sea oponible lo que pasa es que como tú también sabes Gonzalo en el caso de la deuda de contribuciones el embargo opera por el solo ministerio de la ley y en el caso de impuestos fiscales si nosotros cuando embarcamos inmuebles lo inscribimos en el conservador de bienes raíces y ahí pasa a ser oponible a tercero como medida publicitar Fabián nos pregunta al activar un convenio de pago en mi carpeta tributaria seguirá apareciendo sin pago el formulario 29 hasta pagar todas las cuotas claro ese es un problema que también tienen los contribuyentes con los convenios y nos pasa harto ese reclamo en el fondo ellos a veces sostienen que si hacen el convenio su certificado de deuda debería aparecer sin deuda pero creo que lamentablemente no es así porque no podemos dar eso porque la deuda sigue existiendo o sea que haya un compromiso de pago 48 a 24 a 12 cuotas no significa que el certificado de deuda pueda ser limpio o sea la respuesta es que la deuda se va a mantener hasta que sea pagada ahora lo que pareciera ser un porque veía algunos comentarios acá que es como del terror me decía alguien por ahí este proceso de cobro pero comentarles que hace dos semanas tuvimos una visita de un encargado español del FMI que nos dio una charla sobre el proceso de cobro de impuestos en España y la verdad es que ese proceso de cobro sí que es fuerte y tiene las herramientas legales que alguien de tesorería aspiraría a tener algún día por ejemplo tiene una norma que trata del tercero responsable o sea cuando una pyme allá en España deja de pagar una deuda y la empresa deja de una actividad económica van al administrador de la empresa que generó el hecho que motivó el impuesto y se dirigen directamente al patrimonio de esa persona o sea a lo que voy es que el proceso de cobro en nuestro código tributario todavía a mi juicio le faltan ciertas facultades para hacerlo más eficiente y más efectivo tiene que haber una voluntad del legislador de darnos más herramientas para cobrar porque en el fondo los impuestos es una obligación pagar los impuestos o sea los impuestos no son el pago del impuesto no es algo voluntario está establecido en la ley y nosotros solamente cumplimos la ley hay alguna otra pregunta al parecer ¿no? ¿no? en silencio Gonzalo ahora sí disculpa bueno existe les decía varias preguntas vamos a tratar de interpretarlas todas hay algunas que más que preguntas son descargos o reclamos desde los cuales obviamente uno no muchas veces se puede hacer cargo porque la ley la hizo el parlamento entonces hay cosas que no están contempladas la ley Pia pregunta yo quisiera saber qué opciones de negociación se tienen con tesorería si pueden elevarse carta al tesorero de la comuna solicitar reunión bueno la verdad es que la la negociación lo existen espacios de negociación cada cada deudor cada RUT tiene asignado un abogado dentro del servicio que está a cargo del proceso de cobro entonces lo lo que se recomienda siempre es ir a hablar con el abogado y ahí establecer ver las posibilidades de convenio qué sé yo la realidad de la del contribuyente y intentar siempre llegar a acuerdo la verdad es que no es una cobranza tan dura como parece por las cosas que yo he dicho que los embargos que se realizan esa parte de nuestra labor pero cuando vemos real intención de pago del contribuyente otorgamos facilidades audiencias con los tesoreros regionales por ejemplo estamos sometidos a la ley del lobby entonces en general es mucho más fácil hablar con el abogado que está a cargo del caso ya que la respuesta que le va a dar el abogado es la misma que puedo dar yo es la ley la que establece los tipos de convenio las cuotas etcétera nos queda un margen de discrecionalidad en estos convenios full o especiales que yo les contaba siempre y cuando nos acrediten que la situación económica es muy compleja del contribuyente pero en general como reitero nos interesa que las pymes salgan adelante pero obviamente tenemos que llevar a cabo el mandato que establece la ley o sea tenemos que equilibrar un poco ambas ambas cosas nos piden aquí si se podrían dar más detalles o comentar un poco más sobre el embargo de la cuenta bancaria del contribuyente no sé en qué sentido piden más detalles la verdad es que existiendo una deuda y habiendo sido notificada tenemos la facultad de ir a embargar cuentas corrientes o productos que tienen en el banco los contribuyentes y eso se lleva a cabo mediante la acción de un recaudador fiscal que va directamente al banco y todos los fondos que hay de propiedad del contribuyente se sacan de esa cuenta el banco los deja en otra cuenta y después los remita la tesorería así funciona ya me pregunta Andrés ¿qué pasa cuando se han cedido las facturas a terceros antes de que la tesorería general de la república notifique al deudor del embargo de esa factura? claro en ese caso si la cesión está acreditada la tesorería ya no tiene facultades para para en el fondo disponer de esos dineros porque ya hubo una cesión previa siempre y cuando se cumplan todas las formalidades de la cesión que establece la ley y el servicio en Puerto Quintana Alberto pregunta ¿los fondos embargados en qué momento se devuelven? los fondos embargados no se devuelven nunca salvo que el contribuyente por ejemplo si nosotros fuéramos a embargar un banco hoy una cuenta corriente del banco pero el contribuyente paga la deuda completa después ahí le devolvemos lo que se embargó pero existiendo deuda no hay devolución por razones óbiles ya varias personas me han preguntado algo a lo que tú te referiste durante la exposición pero quizás se puede ahondar un poco más que es qué es lo que sucede cuando una persona que está acogida a un convenio no paga una cuota cuando no paga una cuota no ocurre nada pero cuando no paga dos dentro sobre todo en este ámbito de la ley de la ley de alivio tributario cuando no paga dos cuotas seguidas alternadas caduca el convenio porque hay que tener presente que tal como ya lo hemos mencionado latamente en un convenio excepcional se condonaron los intereses se condonaron las multas 48 cuotas máximo entonces se han dado todas las facilidades en general en general es la deuda dividida por 48 si es que el contribuyente así lo quiso entonces por eso a la segunda cuota impaga ya caduca el convenio ya hay otra pregunta que dice relación que en el caso José en el caso de las personas jurídicas las acciones de cobro van en contra del representante legal o de los propietarios y si se pide también si se pudiese referir un poquito más a los plazos de prescripción ya bueno primero como sabemos personas jurídicas no no podemos ejercer acciones de cobro contra los representantes legales ya eso es claro porque son dos patrimonios distintos y bueno los plazos de prescripción están establecidos en el artículo 200 y 201 del código tributario y son plazos de prescripción más bien extensos diría yo porque el servicio tiene un plazo de tres años para liquidar o girar o girar un impuesto pero una vez que notifica esta liquidación o giro corre un nuevo plazo de tres años a la tesorería para ejercer las acciones de cobro entonces un plazo si lo comparamos con otra área otros plazos de prescripción que tiene nuestro ordenamiento se podría decir que es un poco más extenso claro yo le recomiendo leerse esos dos artículos y hay alguna circular normativa del servicio de impuestos internos las 73 del año 2001 creo que explica muy bien el tema de los plazos de prescripción y las causales de suspensión e interrupción de la prescripción eso daría como para otra charla si la prescripción un temazo un gran tema bueno lo vamos a dejar comprometido vamos a tratar algún día el tema de la prescripción que es algo muy muy interesante si eso es más técnico la verdad es más técnico sí 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 por supuesto sí 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 Mauricio pregunta tengo un cliente dice al que le aparece espérate un poco perdí la pregunta tengo un cliente al que le aparece el certificado de deuda que le aparece en el certificado de deuda que la deuda no es liquidable no sé qué es lo que significa eso cuál es la causa para ser calificada como tal hace mucho lo único que se me ocurre es que hace muchos años habían cuando había un cheque protestado estamos hablando del año 90 y tanto no sé si es el caso ocurría que quedaba una frase de no liquidable puede ser eso pero si no que se acerque a la tesorería y le solucionamos el problema tiene que venir nomás pero ese es uno de los motivos por los cuales quedaba una deuda no liquidable era un procedimiento medio engorroso que decía relación con los cheques protestados cuando se pagaba con cheques sí pero ya no ocurre en general estos beneficios pregunta Luis Romero ¿se pueden aplicar a la empresa del régimen semi-integrado es decir contribuyente del 14A es decir aquellos que son sobre el parámetro para ser calificado como PYME no porque la ley es clara al señalar que solamente se aplica a los que señale 14 letra D o acogido a la renta presunta así que la respuesta lamentablemente es que no Eduardo Alamos te mando un saludo Eduardo espero que estés muy bien allá en el sur él hace una pregunta un poquito más técnica ¿en la oposición del ejecutado se tramita la oposición por nulidad de derecho administrativo? la verdad es que no vemos no no llegan solicitudes de nulidad de derecho administrativo el código tributario establece taxativamente tres tres excepciones que son prescripción pago y no empecer el título y los contribuyentes hacen uso de esa excepción muy raramente rara vez llega algo distinto pero la verdad que hace mucho tiempo que no veo inulidad de derecho administrativo no me ha tocado porque en realidad no sabrían cómo la podrían fundamentar porque también hay que entender que todas las alegaciones que hace el contribuyente que escapan al ámbito de la tesorería en general dicen relación con la actuación del servicio de impuestos internos y eso lo deben ver ante el servicio de impuestos internos entonces nosotros le resolveríamos que no tenemos competencia para en el fondo para zanjar esa discusión eso es sumamente importante lo que tú dices te lo digo porque recibimos acá en el centro de estudios tributarios consulta en forma frecuente en donde la persona ha ido a tesorería a reclamar o hacer observaciones en cuanto al monto del impuesto que está deudando que este competencia del servicio de impuestos internos entonces es importante golpear la puerta que es adecuada claro hay que exactamente en el fondo nosotros solamente nos limitamos a cobrar lo que el servicio gira pero no tenemos mayor información incluso aparte de la glosa que viene ahí no tenemos mayor información de los motivos o causas que motivaron el giro sí sí efectivamente oye y una última pregunta esto de no empezar el título es algo que a mí siempre me ha llamado la atención ¿a qué se refiere con esto de no empezar el título? bueno la verdad nunca ha habido una creo que nunca hemos cogido una excepción de no empezar el título pero dice es básicamente y siendo no tan técnico que el contribuyente dice ¿sabe qué? esta deuda de impuestos no es mía es del vecino y me la giraron a mí por error es muy raro eso claro pero más encima el código tributario señala que debe constar algún antecedente escrito que la vale entonces la verdad es que no no es muy frecuente que la interponga ni menos que la cojamos no no el servicio se equivocó de personas y le giró a otra qué sé yo cuando cuando los giros se hacían en forma más mecánica a máquina de escribir podría haber se imaginaba algo pero hoy por hoy con en forma automatizada es un poquito difícil bueno mira estas son las preguntas que nos han hecho es un tema sumamente interesante solamente señalar para finalizar que muchos de estos temas que no están vinculados específicamente con la acción de fiscalización del servicio de impuestos internos de todas formas se conversan en el diplomado en planificación tributaria que nosotros tenemos en la facultad de economía y negocios y que además en el contexto de todo nuestro diploma y también del diploma en planificación tributaria estamos en forma permanente haciendo actividad de difusión ustedes se pueden meter al sitio web del centro de estudios tributarios de la facultad de economía de negocios de tu chile y ahí tienen un montón de información que pueden descargar en forma gratuita porque también nos preocupa de sobremanera ir educando en materias de tributarias y eso implica no solamente que los contribuyentes sepan de impuesto al IVA de renta sino que también sepan cuál es la entidad recaudadora cuál es la entidad que cobre y cuáles son las posibilidades que tienen porque bueno hemos tenido más de alguna reunión con el tesorero exposiciones acá y él nos ha insistido que la posición de tesorería no es derechamente ir al cobro de manera ejecutiva sino que tratar de agotar las instancias para que el contribuyente pueda cumplir con sus obligaciones tributarias de una manera lo más amistosa posible yo no sé Romy si hay algo que agregar dejarlo invitado a que puedan revisar información en nuestra página web yo les voy a dejar en el chat el brochure también del diplomado y si tienen dudas también voy a dejar mi correo para que me las hagan llegar y yo hacerse llegar a Martín y a ti Gonzalo en caso de alguna otra duda relacionada a este webinar yo quería agregar algo si por favor dale primero que tenemos claro hay una cobranza administrativa que es previa a la cobranza judicial que tiene que ver con llamado telefónico con mensajes que se yo y tal como señaló el tesoro general lo que no nos interesa es llegar al cobro ejecutivo pero bueno muchas veces no nos queda otra alternativa y también quería señalar brevemente un minuto que la tesorería también tiene una misión de distribuir recursos que no es la parte más grata a través de la recaudación de contribuciones sobre todo y de otras atentes comerciales etcétera bueno está el fondo común municipal y la tesorería todos los meses le inyecta miles de millones de pesos a todas las municipalidades de Chile para que puedan desarrollar sus labores sociales tan importantes entonces la tesorería no sólo recaudar embargar etcétera sino que también nosotros de alguna manera vamos atacando la desigualdad que hay a través de las normas y del fondo común municipal ya que está tan en boga con el tema de las contribuciones últimamente eso es muy importante solamente para mencionarles como un testimonio personal que una vez a mí me llamaron de tesorería para recordarme muy amablemente que se me había olvidado cosas que efectivamente se me había olvidado pagar mis contribuciones uno se le va digamos y me llamaron y eso fue muy útil porque llegué a la oficina me metí a la página web del servicio de impuestos internos y las pagué así que para mí funcionó fantástico porque a todo el mundo se le puede olvidar así que sí no muy bien muy bien muchas gracias a todos y bueno les pido solamente que estén pendientes de la información que les va a llegar porque sin lugar a dudas vamos a estar haciendo otras actividades en octubre pretendemos tener temas sobre delitos económicos ustedes saben que la nueva ley de delitos económicos tiene algún impacto en los delitos contemplados en el código tributario así que vamos a estar analizando esto en alguna oportunidad vamos en noviembre a hacer una charla de carácter internacional sobre impuesto mínimo global pilar 2 específicamente de BEPS que va a ser algo que va a cambiar un poco la forma en que entendemos la tributación así que estén muy pendientes a toda la información que les va a llegar muchas gracias y que les vaya muy bien muchas gracias por la invitación que estén muy bien gracias Martín gracias Romy sí gracias a ustedes y en los próximos días vamos a enviar la grabación así que súper atentos sus correos que estén bien gracias 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 gracias